Muy buenas tardes, los saluda Belia Romo, y estamos en este programa increíble que me encanta hacerlo, que se llama Tu Momento Vi, y muchísima gente, ayer que estuvimos en la Feria del Pueblo, se acercaba y me decía, oye, bueno, ¿y por qué tu momento vi? Pues ¿qué es eso de momento vi? Y todo, ¿no? Entonces, les traemos un reportaje padrísimo de que estuvimos ayer en la Feria del Pueblo, un evento espectacular, se unieron trece países para celebrar aquí en Toronto, hubo un desfile maravilloso, tenemos también una entrevista con Pablo Rodríguez, que bueno, nos hizo favor de darnos esta entrevista a los micrófonos de Dos en Línea TV. Bueno, vivimos momentos de verdad, de felicidad, de alegría, había música en vivo, este, muchísimos artistas, vino el mariachi, pero sobre todo se sintió, bueno, la verdad, la hermandad entre todos los pueblos que vivimos aquí en Canadá, entre todos los países que estamos aquí, y bueno, fue una cosa impresionante, espectacular, que la verdad a mí, yo lo disfruté mucho, y también les quiero platicar el día de hoy que vamos a regalar dos boletos para ir a ver a Bayano, y déjenme, aquí tengo el póster, mañana se presenta en The Opera House, que está, que va a estar el septiembre 24, después de las 7 de la tarde, la verdad, sí les recomiendo que vayan muy puntuales, porque estos eventos se llenan rapidísimo, la verdad, ahorita, bueno, es una sensación, todos los artistas latinos que nos están viniendo a visitar aquí a Toronto, y de verdad a mí me encanta verlos, escucharlos, el desorden público me decía aquí, Anita, exactamente igual que tú, nomás que bueno, creo que a ellos ya les pagan por presentarse, ¿verdad? Y a mí con unas chelas ya me vendo rapidito, pero, este, bueno, vamos a recordar las canciones de, obviamente, pues que cantaban los pericos, pero muchísimas otras más, y es, yo creo que es el momento que uno recuerda cuando uno estaba en Venezuela, o bueno, donde te haya agarrado, ¿verdad? La fiesta, que ponía ahí uno su musiquita y se ponía todo locochón con esta banda, con este artista, y bueno, los estamos invitando, y dice mi productora que vamos a regalar dos boletos, la verdad, ahora andamos muy sueltitas de la mano, y pues andamos regale y regale, ¿verdad? Así es que, ¿qué tienen que hacer? Que etiqueten, que le den like a tu momento vi, a dos en línea TV, bueno, pues denle like a dos en línea TV, y a. Y que compartan este video de tu momento vi, y que digan, ¿verdad? Bueno, pues yo quiero dos boletos para ir a ver a Bayano y a al desorden público. Entonces, ¿de qué más les iba a platicar? Bueno, hoy tenemos una invitada de súper lujo, es una amiga mía muy, muy querida, y que la verdad, bueno, nosotros estuvimos platicando, y a mí me sorprendía su trabajo. Más que nada, incluso Memo nos trajo un video de que, de que, de todo lo que hace ella, y de cómo es la vida aquí en Toronto. Muchísimas veces, y lo veníamos platicando, Ma y yo, en el, en el coche, cuando veníamos en la limusina que nos trae aquí al programa, este, muchas de las personas que, 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 que no están con nosotros, inclusive de nuestra familia, piensan que nosotros venimos, pero así como que a barrer el dinero, ¿no? O sea, como que llegue, pasamos, y nos avientan los dólares, así de, zas, zas, tenga. Este, no, la verdad, aquí, en este país, como en cualquier otro, se trabaja bastante, bastante duro. Y, bueno, hoy Mayra nos va a compartir un pedacito de lo que hace, y nos va a compartir también un poquito de su historia. Ella, eh, tiene una hija muy bonita, que también venía en el coche con nosotros, también vino su esposa, que nos está acompañando aquí en el set, y bueno, ahorita se las vamos a presentar. Eh, me está diciendo mi producción que nos vamos a ir a unos comerciales de nuestros patrocinadores. Oiga, espéreme, le voy a decir que, ya tené, ya le presenté a la nueva patrocinadora, mire, tenga, este, eh, Belia Romo Insurance Broker, me puede buscar allí, ya sabe que yo estoy en Facebook, en todas las redes sociales, en el Twitter, Instagram, Belia Romo Insurance Broker, y ahorita estamos promoviendo, o, o, le estamos dando a conocer a toda la comunidad hispanohablante, este, del seguro de gastos médicos para, eh, los inmigrantes. Muchas veces cuando uno viene a este país, y entonces uno está tramitando, porque aquí todo es un trámite, eh, uno está sacando que si el OJIP, que si la licencia, que si. Y bueno, en el Inter, a veces uno no tiene la cobertura médica. Bueno, pues este Segumet es para cuando usted no tiene el OJIP. No hay ningún otro requisito que usted necesite para sacar este seguro médico para el inmigrante, es, se llama Segumet, nos pueden mandar un inbox, hábleme por teléfono, este, bueno, búsqueme ahí en las redes sociales, también estoy en mi sitio web, beliaromo.com, estoy a sus órdenes, y si no, pues dele like aquí a tu momento vi, y también eche chisme ahí de, de cuál es su situación. Muchísimas gracias que nos acompañan, también a nuestros patrocinadores, a Tatiana Fernández, allí en el Latin World, que ya sabemos que tenemos los tacos de a dólar, lunes de chorizo, martes de carnitas, miércoles tacos de pastor, jueves posolero, y viernes tacos sudados. Bueno, los seguimos invitando a que nos visiten en nuestras dos sucursales, y cualquier jueves ahí me encuentra en el jueves posolero. Muchísimas gracias, y dice mi productor que nos vamos a los comerciales, y regresamos con mi súper, súper invitada. Muchísimas gracias. 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 Chao. Obleas & Waffles To Go continúa en grandes eventos en Toronto, Canadá. El próximo 7 de septiembre estaremos en un atardecer llanero en el gran opening de International Sport Band junto a Isabel Cuellar. Esto será desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la noche. Y el 22 de septiembre en el Latin Fall Fiesta & Parade, en donde los colombianos y canadienses seguirán disfrutando de nuestros sabores de Colombia. La comunidad cristiana y del monte de santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lown en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Amigos, amigas, bueno, pues tengo aquí conmigo a mi amiga Mayra y ella nos va a platicar. Ella es pintora y pintora de brocha gorda. O sea, así como le decimos en México y la verdad me sorprendió. Bueno, todo el trabajo que hace es espectacular. Ahorita Memo nos va a poner un video realmente de todo lo que ella hace, pero pues vamos a dejar que ella se presente. ¿Cómo estás Mayra? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme aquí al programa. Ajá. Estoy muy contenta por por la invitación que me hicieron. Y sí, pues estamos iniciando. Bueno, ya ya tenemos tiempo aquí en la pintura y pues sí, sí, me encanta. La verdad es que cada día vas aprendiendo más cosas, ¿no? Entonces diferentes pinturas, diferentes texturas y la verdad es que uno no deja de aprender en todo eso. Bueno, empecé también con lo de las escaleras, el stay, todo. Entonces, son muchas cosas que la verdad es que me gusta mi trabajo. Te gusta tu trabajo. Pero, ¿cómo? O sea, por ejemplo, no sé, a mí jamás se me hubiera ocurrido ponerme a pintar casas. ¿Dónde se dio la oportunidad para para meterte a la pintura? O sea, ¿quién te dijo, no Mayra, vente, o sea, para que pintes? ¿Cómo? La verdad es que inicié con mi hermano. Ok. Mi hermano es el que es muy buen pintor. Él, mis respetos para él, ¿no? Entonces, él es el que me dijo, ¿sabes qué? Vente conmigo, aquí te voy a enseñar, y él fue el que poco a poco me enseñó. Él me enseñó todo lo que bueno, lo que él sabe hacer. Entonces, sí, desde ahí yo dije, no, esto es lo mío. Esto es lo tuyo. Wow. Y, y, o sea, por ejemplo, yo veo todo lo que tú nos enseñaste, y tú realmente disfrutas pintar. O sea, este, estábamos viendo que, bueno, nos mandaste un video donde estabas, este, rezanando la pared, o, o, ¿cómo se llama? Este, lijando, lijando la pared. O sea, y hacías muchas cosas. ¿Cómo llegaste a amar este trabajo? Porque cualquier otra persona diría, la verdad, no, que chinga, o sea, no, no lo hago. O sea, yo no lo haría porque yo creo que a la primera sí ya, ya me cansé, y ya necesitaría un descanso, y ya una cheve, y, no sé, algo, o sea, ves, algo que me reanime. Sí, pues fíjate que, que al inicio sí es que el poner party, que rellenar todos los hoyitos, que no te quedó bien, y dices, bueno, ok, inicias de nuevo, vuelves a intentar, después es el lijar la casa, después es el empezar a primar toda la, la, la madera, y ahí ya le das el finish a la madera, que es el tren, y ya de ahí ya empiezas con el recorte, la rulada, béisbol. La verdad, sí, al inicio, sí se me hacía un poco difícil, ¿no? Yo decía, no, y yo le decía a mi hermano, no voy a poder, y me decía, órale, vamos. Entonces, ahí iniciaba de nuevo, y le decía, no, pues bueno, cuando inicié con lo de las escaleras, que él me llevaba diferentes cosas, yo le empecé a agarrar como que más gusto, ¿no? Porque decía, bueno, son cosas diferentes, son cosas que vas, sabes cómo prepara igual la madera, que si está lisa, que si está porosa, que ya le diste más brillo, que no, que quedó opaca, entonces, debes de conocer la textura de cada cosa, y como mi hermano siempre tenía esa frase de, siempre vas a hacer las cosas como si fueran para ti. Esa era su frase. Que, que importante de verdad, eh, que uno considere que el trabajo que está haciendo es para uno mismo, porque obviamente nosotros siempre queremos lo mejor para para nosotros mismas, y que importante de verdad, esa filosofía que yo creo que la llevas en el alma, y que le pones, bueno, porque lo vamos a ver ahorita, eh, de verdad, todo el corazón a eso que haces. Claro. Sí, fíjate que, bueno, mi hermano siempre era de esas frases. ¿Qué le vas a entregar al cliente? Lo que a ti te haya gustado. Si tú sientes que esta pared ya está, entonces, adelante. Pero si tú sientes que está mal, regrésate y hazlo. Entonces, sí es cierto, ya después tú ves la pared, ves la textura, ves el brillo, que lo ves desde lejos, dice, bueno, te quedo velado, te regresas y le das, ¿no? ¿Qué es? Te quedo, porque no, o sea, yo no sé nada de pintura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Te quedo, para que cuando me entreguen mi nueva casa allá en Richmond Hill, que me voy a comprar, bueno, uno está soñando, pero, pues, para ver si no está velada la pared, a ver, cuéntame. Primero que nada, la pared debe de estar, tú la debes de observar. Si tú sientes que de algunos lados te quedó transparente, velado, y es la forma en la que no agarra la pintura al cien, se va a ver... Pinto. Pinto. Se va a ver pinto, y de unos lados se va a ver más, y de otros lados se va a ver, pues, la verdad, mal, ¿no? Entonces, siempre las paredes que son hacia los pasillos que dan a contraluz del cristal, toda la luz, si tú llegas de repente a un lugar y lo ves todo así, resaltado, y unos lados pintos y unos lados no, pues, vas a decir, oye, esto qué, ¿no? Entonces, le deben de dar continuo, ¿no? También hay muchas, bueno, muchas veces en las que uno le da y le da diferentes lados, así como cuando quieres. Yo, yo, sí, yo, este, yo me acuerdo que en una ocasión, bueno, nosotros vendimos una casa en Brampton, y pues había que limpiarla tantito, pero claro, o sea, yo vendo seguros, no pinto casas. Y entonces, la verdad, pues, no, no es mi fuerte, ¿no? Entonces, yo le agarraba para allá, y luego se me cansaban los brazos, ay, no, mejor le doy en la esquinita, así, ¿verdad? Pero sí es cierto, digo, ahorita que me estás platicando, este, a lo mejor la ilusión de que, pues, la, la, las personas tenían una casa nueva y todo, este, pero yo me acuerdo que sí, o sea, me cansaba los brazos de hacerle así, y entonces le empezaba a hacer así como para arriba, pero sí se veía, voy a decirlo, plastoso, ¿no? Pero, aclaro, no soy experta, nomás trataba de meter la casa al mejor precio. Claro, muchas veces cuando uno está rulando, y no sé, embarras la pintura de un lado, pero te regresas del otro, y para que no se te seque, ya se te quedó de un lado, entonces mejor agarras, y es parejo, ¿no? Haz de cuenta de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Entonces, desde ahí dije, bueno, agarras el nivel también de los rulos, todo, el gendor, hasta donde tú te acomodes, ¿no? Entonces, tú debes de darle parejo, porque si no, es como dices, te queda toda la pintura regada. Sí. Y ya se te manchó de un lado, o ya te quedó más transparente, como te digo, velado, todo eso. Entonces, debes de agarrar la textura pareja, y tanto de la brocha igual, si tú, cuando estás recortando lo que es la parte del techo a la pared, si tú no le das lo que es un poco grueso, te va a quedar muy transparente, entonces vas a tener que volverte a subir a la escalera, y tener que estarle dando a como es, ¿no? Entonces, tanto si te pasas hacia arriba, pues ya pintaste lo que es, ya sea el techo, el sili, o el tirol. Entonces, debe de haber todo su textura, y tanto del béisbol, también hay mucho. Y luego te pasas, y hay que pintarle el techo, a mí me pasó. O sea, y de verdad, o sea, acabé, digo, ya tenía blanco el pelo, pero esa vez acabé con más blanco el pelo, de que la pintura se me caía, y luego digo, ahorita le vamos a preguntar a Mayra, que nos diga unos consejos para cuando de verdad, eh, eh, pues en ese momento no teníamos presupuesto para contratar a alguien profesional como tú, entonces, ahorita nos das unos consejos para, eh, pues que uno vaya viendo esos, esos detalles de la pintura, que realmente uno como, como un ser humano y como esta belleza, así como yo, pues no los ve, ¿verdad? O sea, no estás ahí pendiente. Entonces, después de que haces todo eso, ya pintas, porque todo lo que me has estado platicando es sólo el proceso para echarle la pintura real. Sí, sí, sí. Primero el proceso de la casa, te vuelvo a repetir, es el party, es preparar lo que es el trim, lo que es puertas, ventanas, de ahí echas el primer, que es la primera capa de pintura. Que esa siempre es blanca, ¿verdad? Esa siempre debe de ser blanca. Ok. De ahí ya le tallas, le das su lijadita bien para que no te quede porosa, ni te quedes, ah, como estillada, todo eso. Ok. De ahí ya le echas el semiglass, preparas bien tu trim, si tu trim te quedó bien. Muchas veces... Perdóname, perdóname Mayra, ¿qué es el trim? El trim son las puertas y ventanas, marcos, siempre los marcos. Ah, marcos, ok, 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 ajá. De ahí ya haces tu preparación, si ya tu trim y las puertas te quedaron bien, ya puedes continuar a darle la maquillada a la casa, ¿no? Que es lo que es darle el primer a las, a los marcos donde quedó, no sé, el semiglass. Muchas veces como es muy brillosa la pintura. Ajá. Por más que le des dos, tres pasadas al mismo marco, te va a quedar a veces muy, muy, muy brillante. Entonces le debes dar una pasada con, con el mismo primer de la pintura y ya le pasas bien a la pared. De ahí ya otro, bueno, el recortador se sube y empieza a darle a, a lo que es la parte del techo, a los marcos, todos. Guau. O sea, yo ya me cansé. Ya, ya estoy pidiendo un HB, porque ya de tanto trabajo, Mayra, o sea. No, y y saben que, que veníamos platicando, o les digo que nos trajeron en limusina hasta acá. Este, me dice ella, no, es que nosotros acabamos una casa en un día. Y yo, no, ¿que qué? O sea, ¿cómo es? A ver, platícales lo, lo duro que trabajas. Sí, pues primero llegar y lijar y te da, bueno, es hacer brazo, ¿no? Entonces, ya lijas, ya haces tu rulado, ya le ayudo a, a la persona a rular, al recorte, ya de ahí, pues ya tenemos. ¿Qué es rular? Perdón. Rular es darle a la pared con el. Con la lija. No, con tu rulo. Ya cuando. Ah, 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 con el rulo, con el rollo. Con el rollo. De la pintura. Sí, eso ya es darle la rulada, ya es darle la, la máscara a la, a la cara. Ya de ahí, pues ya, si tú ves que te quedó mal, o que necesitas darle algunas repasadas, pues ya mandas de nuevo a la persona que darle, darle la última checada a la casa. Ya de ahí, ya pasamos nuestras cosas a otra casa para volverla a preparar. Wow. Y esto es todos los días. Todos los días. Incluso me dijo que hasta los domingos, pero que la verdad ya su hija dijo, oye, mami, no chingues, o sea, también te quiero ver, ¿verdad? Esa foto sale muy bonita, pero, pero no, te quiero ver en persona. Entonces, bueno, realmente creo que haces un trabajo, eh, impresionante porque, este, el que lo hayas aprendido y el que lo hayas aprendido de corazón, pues dice muchísimo de ti. Oye, y también aparte, o sea, es que ustedes viajan hasta dos horas saliendo de aquí. Así es, de de hecho, a veces nos mandan a cualquier lado, ¿no? Podemos estar en Otville, Missasaga, Bramford. Bramford está, pues sí, está un poco lejos. Entonces. Muy lejos. Es diferente, o sea, tenemos que checar, calcular todo, desde a qué hora salimos de la casa, hasta qué hora llegamos allá, y todo. Entonces, como ahorita nos estamos terminando una casa diaria, es irnos desde las cinco y media de la mañana para estar allá a las siete, siete y media. Wow. Y poder salir a las siete de la noche. O sea, salen de las siete de allá, y llegan acá a las nueve. A las nueve, nueve y media. Wow. No, la verdad, mis respetos. Bueno, les vamos a pasar un video donde, donde estamos viendo a Mayra en acción. Por ahí tenemos también unas fotografías, y se me hace impresionante su trabajo. Ojalá, lo que más aprecio realmente es, pues que lo haces con amor, amor, y si a usted le toca vivir en una casa que pintó Mayra, junto con todo su equipo, ¿verdad? Porque, digo, por todo lo que nos estás contando, pues no vas tú sola, ¿verdad? Si no es... No, no, somos acompañados. Voy acompañado de lo que es mi jefe y mi prima. Ella está... O sea, tu prima también es de brocha gorda. Mi prima también es de brocha. Entonces, luego ella me dice, bueno, está un poco más chaparrita que yo, y me dice, ay, bueno, me dicen luego de cariño cuyo, ¿no? Entonces, me dice, ay, no, dice, ya no aguanto. Y le digo, ¿cómo no? Está chaparrita, pero sí puedes. Sí puede. Agarra y agarra su rulo y todo, y órale, vamos. Oye, yo creo que yo me voy a ir por ahí contigo una semana a ver si bajo unas libras, porque ya qué chinga. O sea, no, no, no manches. Sí, pues la verdad es que sí, al principio no aguantaba la espalda y decía, ay, no, ya no puedo más. Pero sí, digo, no, bueno, veo a mi hija y digo, no, sí puedo, sí puedo, y órale. Y yo creo que, que, bueno, lo platicamos también, pues que ese es tu motor, ¿no? ¿Verdad? Sí. Tu esposa y tu niña y verla crecer, digo, y ahora los juguetes que están tan caros, o sea, verdad, y que todo quieren, va uno de compras a cualquier lugar y me compras este, digo, este, pero, pero yo creo que cada momento y que cada brochazo que das allí vale la pena. Sí, sí, fíjate que hace un tiempo me tocó pintar una casa muy oscura, y yo cuando vi el color, la verdad, era un gris horrible, bueno, muy, muy, muy fuerte, entonces yo lo vi, dije, no inventes, dije, no, no voy a poder. Y ya le iba a decir a mi jefe, a mi jefe, perdón, ¿sabes qué? Mejor tú, ¿no? Y yo rulaba y todo. Y me subí, dije, no, ¿sabes qué? Sí, sí puedo. Me puse a agarrar la brocha y órale. Ya después me vio mi jefe y dice, no, ¿qué no? Digo, no, pues sí. Pues sí. Sí se puede. Sí. Oye, Mayra, ¿qué, qué casa o qué pintura has, aparte de la que nos estás contando ahorita, que, que tú has dicho, este, no, güey, o sea, este rojo, este rosa jaspeadito que estoy aquí, no, no, no le queda, o sea, ¿qué es lo más extremo que has pintado, aparte de la que nos acabas de platicar? Pues hay veces que muchas personas personas tienen gustos, pues diferentes, ¿no? Entonces. Exóticos. Exóticos. Muy, muy, muy raritos, que a veces nos ha tocado pintar casas amarillas, pero un amarillo como. Pollo. Como un pollo, ¿no? Entonces. Wow. Después le meten a un cuarto azul, azul fuerte, y a otro café, y dices, órale, qué casa tan, tan bonita. Exótica. Ajá, sí, claro, ajá, claro. Claro. Entonces son, también al baño le metían un negro, y dices, bueno, órale, el cliente lo que pida, ¿no? Sí, no, claro, sí, 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 sí. O sea, no me puedo, yo he visto, por ejemplo, que por mi calle, eh, una puerta roja, ¿no? Pero eso es así como que lo más que he visto. Pero, por ejemplo, cuando nosotros estábamos buscando casa para comprar aquí en Toronto, sí nos, o sea, había cuartos, habitaciones, que entrabas, y era morado el cuarto, pero tú dices, bueno, pues claro, la chavita tiene doce, trece, así, ¿no? Y este, y, y te fijabas bien, y ya llevaba tres capas de pintura. Sí. Pero lo malo es que lo pintaban con las pinturitas del, las del Dólares Tor, ¿no? Y se veían ahí todas las, claro, tú dices, bueno, pues tiene trece, catorce años la chamaca, no sé, este, pero, pero por ejemplo, ya pedir un color así profesionalmente, no, pues mi respeto, ¿no? O sea, que llegues a tu casa bien, o sea, iba a decir mamado de trabajar, pero, pero voy a decir muy cansado, este, y que te encuentres con un amarillo, pues yo creo que te levanta, ¿no? Así de, ting, o sea, ni café expreso en la mañana, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no me puedo imaginar. No, fíjate que, que nos ha tocado de varias, como dices, de varias casas que llegas, y hasta como que te da ánimos, ¿no? Porque ves el color tan, tan resplandeciente, tan brillante, que dices, bueno, órale, qué cansancio, ni qué cansancio, vamos a darle. Y sí, hay veces que muchas veces, ah, son el terminado de las casas muy, te digo, muy diferentes, que les ponen papel antes de, de pintarse, como que no sé qué color le dan, y a la mitad de pared le ponen un, como papel de colores, el, sí, el diseño, ¿no? Entonces, para quitarlo, también le debes de tallar, que remojar el papelito, porque tienes que hacer todo eso, que ya se pasó, y ya te llevaste media pared, pues lo plasteas, y ya seca, lo lijas. No, ¿saben qué? Ahora que venda mi casa, creo que ahora sí, le voy a llamar a Mayra, porque la verdad, este, sí, sí hay detallitos, mira, por ejemplo, a Susana, mi esposa, no le gusta clavar por, por eso, o sea, porque después se hace un hoyitito, y luego se hace un hoyotote, y y, ¿verdad? Y entonces, este, creo que hay que abrirle, y luego pegarle un, no sé qué, pero no, no, mira, no me la voy a complicar esta vez, el próximo año que vendamos nuestra casa, le vamos a hablar a Mayra, porque realmente necesitamos a alguien profesional, que le sepa dar el, el color, eh, dónde te pueden llamar, dónde te pueden, bueno, ella no viene vendiendo nada, esta es una entrevista, pero si cae un cliente, oye, pues, claro, ¿verdad? A ver, danos el teléfono para apuntarlo aquí, ya ven que yo todo anoto aquí. Ok. Ah, como ella no se llama seguido, entonces. Sí, como no me llamo. Sí. Perdón, eh. No, no, no te preocupes. Ay. Bueno, mientras ella busca su teléfono, ¿por qué no vamos a ver el video de lo que ella hace? A ver, eh, creo que la producción ya lo tiene, aquí somos súper efectivos. ¿Lo podemos ver, Memo? Listo. ¡Vámonos! Ahí lo estamos viendo. Me estoy hablando, me escucho yo o no. Sí. Sí. Ah, ok. Ahí estamos viendo, como yo no estoy viendo el video, pero sí sé lo que pasa allí, eh, el, el teléfono de Mayra es cuatro treinta y siete dos veintisiete setenta y tres noventa y seis. ¿Lo repetimos? No, yo lo tengo. Ah, listo. Ya acabo. Bueno, estamos viendo el video ya. Listo. Ya acabó. Bueno, platícanos qué estás haciendo allí. Eso es la lijada. Ahí es la lijada, porque muchas veces cuando llegas a una casa y todavía no se le da el color bien, llegan antes unos primadores, que es darle la primera capa de pintura. Entonces, muchas veces llegan con, con sus esprayadoras, y en lugar de darle con, con el rulo, es todo esprayado. Al momento de que esprayan, botan todo la, todo el polvo, como está sucia la casa y todo, botan todo el polvo y se pega en la pared. Entonces, está muy, muy rasposa. Entonces, tú llegas con esa lija y le tienes que dar una, una lijada a toda la pared para que quede lisa. La, cuando ya tú echas la segunda capa de pintura, ya te permite verse ya como, ya más pareja, ¿no? Porque como está porosa, entonces se ve como de diferentes colores, por lo mismo de toda la, todo el polvo, todas las piedritas. Entonces, se ve de diferente tono, o a veces no agarra la pintura como es. Ah, ok. Eh, nos puedes dar un consejo, nos puedes dar, no sé, algo que, que nosotros, verdad, este, que no pintamos, pudiéramos utilizar como consejo en caso de que tuviéramos, digo, yo sé que, que hay que llamarle a un profesional, a una profesional en este caso. Y la verdad, eh, y lo voy a decir así, me encanta, eh, poder hacer equipo con otras mujeres tan trabajadoras como ella, porque primera, eh, su trabajo es profesional, y segunda, a veces, de verdad, y, y, y no por discriminación, ni tengo nada en contra de los chicos, ni mucho menos, pero no te da la misma confianza, verdad, a tener una mujer trabajando en tu hogar, o sea, yo, de verdad, digo, aparte porque la conozco, y y conozco a tu familia, y sé, de verdad, lo, 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 el corazón tan inmenso que tiene Mayra, pero sé que no me va a truquear con un precio, o sea, que si a mí, verdad, hay, hay veces que es necesario darle una manita de gato a tu casa, entonces, bueno, que mejor que que llamarte a ti, al cuatro treinta y siete dos veintisiete setenta y tres noventa y seis, porque a veces, mira, yo me acuerdo hace mucho tiempo, eh, yo tuve como una etapa de de depresión, y entonces estaba la verdad, eh, eh, tirada en la cama, bueno, falleció mi papá, y la verdad es que no quería salir, y una de las cosas, que a mí me ayudó, fue darle esa refrescada a mi casa, no, o sea, claro, era yo la que se sentía mal, pero de verdad de ver esas cuatro paredes en las que yo estaba encerrada, pero, pero, ver ese color diferente, ver ese, de verdad, a mí sí me ayudó, entonces, eh, platícanos si tú tienes algún consejo, eh, que nos puedas dar, para, para darle una refrescadita a nuestra casa. Pues, primero, primero que nada, es escoger el color con el que te, te sientas viva, no, porque muchas veces, por meterle, no sé, muchas veces el, la gente que te va a pintar, te mete material muy, muy barato. Ok. Que te dicen precio y te lo dan excesivamente caro, y te meten material, la verdad, que no vale lo que te da, no, entonces, checar el material que te dan, el color, un color vivo, no, porque muchas veces le ponen café, gris, le ponen colores oscures, oscuros, que hacen como que te entristecen más, no, entonces. Sí, definitivamente. Muchas veces, el ambiente en el que tú estás, llegas a tu casa, quieres sentirte viva, no, quieres, es el lugar en el que descansas, entonces, más que nada, es meterle el color que, que te haga sentir bien, un colorcito claro, con colores claros, te haces, bueno, me gustan más. O sea, tú lo, tú entras a una casa, y la sientes más fresca, si tiene colores claros. Claro, muchas veces, pues, le metemos colores oscuros, y se ven como más tristes, como para cada, bueno. Depresivo, sí, 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 la verdad, claro. Pero pues también es dependiendo del cliente, ¿no? Si el cliente así le gusta, pues nosotros respetamos, y nada más se le tiene que decir, no sé cuántas capas se le tiene que dar, por lo mismo, a veces tienen un amarillo brillante, y pues no va a quedar con una capa nada más, entonces se le tiene que dar dos, tres veces, con un color que tape bien. Claro, para que quede parejo, ¿verdad? Así es. O sea, que se vea profesional, y no que fue Belia Romo a pintarte tu casa, ¿verdad? Y que, que la cheve no le alcanzó, y luego ella, y le pintaba una pared, y luego le pinta, sí, la verdad, sí es cierto, pues no, no soy pintora, ¿verdad? Yo hago muchas otras cosas, hasta programas aquí del, de la televisión, pero pintar nanay. Entonces, escoger colores frescos, que tú te sientas a gusto, que vayan, vamos a decir, como dice Ana Vallejo en, en, de lo del Reiki, ya saben que ella mueve todo eso de las energías, que te vibre el color, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro consejo nos puedes decir? Pues más que nada, es el cuidar el, tú sí, el material que van a meter, porque como te digo, si meten material muy barato, muy, muy, sí, garbage, entonces la verdad es que, pues, muchas veces no te queda la casa como es, ¿no? Entonces, si te meten pintura muy barata, se viene, se viene la, como es, muchas veces la, la revuelven con agua. Ok. Oye, si te queda bien transparente tu pared, dices, bueno, yo no pagué por esto, ¿no? Sí, no, claro. Y es una desilusión tremenda, porque, bueno, pues, tú estás esperando que te entreguen la casa de alguna manera, y sopas, ¿no? O sea, sí, sí, sí. ¿Hay alguna, algún otro tip que tú nos puedas dar para, para cuidar nuestra casa? O sea, lo sé, lo sé en la pintura, porque también déjeme que le cuente que un día alguien vino y me puso una crayona en, o sea, ¿verdad? Agarró un lapicito y me rayó ahí la pared. Y entonces, claro, yo, este, le puse una marca de limpiador, y, y entonces se, se veía pinto, porque está la pared, y entonces se veía blanco alrededor. Digo, no sé si eso tenga que ver si la pintura era corriente o buena o no, no, pero como yo le, o sea, le, le limpie, sí se veía así. O sea, ¿hay algo que podamos hacer para darle mantenimiento a la pintura de nuestra casa? Pues, es dependiendo también en lo que le, le, le metas, ¿no? Entonces, si, como tú dices, se quedó transparente, es porque sí se te vino la pintura muy rápida, entonces, es darle, dependiendo, si tú guardas el color todavía de tu casa, pues nada más es darle una manita de nuevo, darle el color, darle la textura, y ya de ahí es nada más cuidar, pues, no es tanto como, como un barniz, ¿no? Simplemente es la la pintura que te, que uses, es, te vuelvo a repetir, si tú usas una pintura un poquito barata, entonces, se te va a venir muy rápido la pintura. Si tú usas un poquito más cara la pintura, te va a rendir, no se va a venir tan rápido. Sí. Es preferible, este, que nos vayamos a unos consejos comerciales, dice mi productora y mi productor, entonces, bueno, pues vamos a ver qué nos dicen nuestros patrocinadores. Como siempre, le reitero a usted, que ando en busca de patrocinadores, y usted se quiere anunciar en este programa tan exitoso, que a tanta gente le gusta, y que le dan like a 12 Línea TV, y que aparte lo comparten. Muchísimas gracias, de verdad, de verdad, se los agradezco, y nos vamos a unos consejos comerciales. Esta no es información que cura, ¿eh? Así es que vean los comerciales. ¡Vámonos! Hola, mi nombre es Vicky Chapari, soy realtor, y tengo la oportunidad de conocer familias todos los días y ayudarles. Para mí, es muy importante conocer mis clientes y conocer las expectativas que necesitan, y construir una relación, una amistad. Buying, selling, o incluso renting, es una de las más importantes decisiones financieras, y incluso emociones. Es muy importante conocerlos y confiarlos. Y comenzamos a trabajar juntos. Para mi cliente, tengo un maravilloso grupo de profesionales que trabajo con. Como lawyer, mortgage broker, home station, painter, y me encanta proporcionar la información a mis clientes. Hola, soy Nico, tengo 5 años. Soy astronauta, caminante, y a la vez viajero. Me encanta viajar, pero esta vez, mi madre se ha descompuesto. Hemos descubierto que la única forma de volver a la Tierra es recolectando pequeñas gotas de gelatina, aunque acá, ellas las llaman semias. Necesito millones para poder llegar a la Tierra. Hola, yo soy Tedoda A. Dr. Stacy. I'm Dr. Stacy Cooper. I'm the author of Heal Your Health, and I have a special offer for you. I also utilize the quantum biofeedback resonance scan, which is a noninvasive tool to see how your body's functioning on the inside, before signs and symptoms show up. To receive $50 off the scan, simply mention Rosemary Sanchez and the program El Blando and Tere Mujeres, Talking Between Women, and this way you will receive $50 off. Bueno, pues seguimos platicando aquí con Mayra, que es pintora de brocha gorda y a mucho orgullo. Y bueno, estamos platicando ahorita en los comerciales, ¿cuál era? Y lo decía desde que empezamos el programa, ¿no? De que la gente me preguntaba ayer, ¿por qué momento vi y por qué momento vi? Bueno, yo le platicaba, ¡cárgala! Total, que ya sea, que se haga famosa, que se haga famosa el motor de Mayra. Este, yo les platicaba que, este, momento vi es, a veces la vida nos trae situaciones donde vas de picada y cuando tocas fondo, el único lugar que hay que ir, pues es para arriba. Y bueno, Mayra me estaba contando, junto con su esposa, aquí en Confidencia, muchísimos momentos que ellas han tenido de tirar la toalla, de mandar todo a la fregada y de verdad de decir, ¿sabes qué? Pues ya me rindo, ¿no? Entonces, eh, pásale. Le vamos a presentar a la esposa de Mayra para que, sí, para que todas las, las, este, suripantas que andaban por ahí queriéndole echarle flores a, a Mayra, se detengan, aquí está la esposa y, y su niña. Entonces, ella es Marisol. Le acerco el micrófono, ¿sí? Sí, a ver, eh, diles, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Marisol. Marisol, y ella es? Alice. Alice. Y entonces, eh, ustedes son las mamás de Alice. Ok. Entonces, ¿cuánto tiempo tienen, primero, cuánto tiempo tienen juntas ustedes? Ya, seis años. Seis años. Wow, no, sí, ya. O sea, ya es de considerarse, claro que sí. Mira, Alice, voltea para la foto. En cuanto le dijeron a ella, este, foto pa'l face, o sea, así volteó, eh, ella ya sabe. Millenial. No, ahora ya se llaman de otra manera, ¿no? O sea, como, este, una cosa más avanzada. Entonces, eh, bueno, eh, ahorita que entrevistábamos a Mayra, y ella estaba súper pendiente de la niña, ¿no? Entonces, cuéntenos alguna historia, no sé, por ejemplo, como la de la nieve que veníamos contando, o sea, es que hay muchísimas, todos los días, yo creo que tenemos un momento vi donde queremos mandar al jefe a la fregada, donde el tráfico está insoportable, y bueno, las decisiones que nosotros tomamos a partir de ese momento, son lo que nos lleva al éxito, y al éxito de ese día, porque el éxito se construye dando un pasito todos los días hacia la meta que nosotros tenemos. Entonces, cuéntenos un poquito más acerca de los momentos que hayan pasado aquí en Toronto, aquí en Canadá, eh, que ustedes hayan dicho, ¿sabes qué? Renuncio. Pues, de mi parte, yo creo que ha sido mi familia, porque, pues... ¿Hazte para acá? Sí. Porque en sí, mis papás y mis hermanos están ahí, en México. Pues, aquí tengo a mi hija y a mi esposa, pero, pues, sí se extraña una parte, ¿no? Claro. En ese tiempo, pues, sí, como estaba, pues, sola con ellas, pues, hubo un momento en el que sí quería tirar la toalla y decir, me voy. Me voy, claro. Pero, pues, también cuando uno tiene a su hijo, dice, no, mejor este, luchemos por, por tener bien a, a la niña. Claro. Tanto a la niña como a la pareja. Por supuesto. Porque es el futuro de, de, de las tres. Claro, sí, sí, por supuesto. Y qué bueno, de verdad, te felicito que en, en todo momento, tú estás pensando no solo en ti, sino las pones a las dos como tu prioridad, ¿no? Porque uno a veces dice, mira, yo con pan bimbo y a tú, ¿no? O sea, este, y ahí me la llevo. Aquí dicen mac and cheese. Sí. Pero, eh, en todo momento tú estás pensando en tu hija, y tú, yo me imagino, ¿verdad? O lo que nos estaba contando, pues, cuando está en esas chingas, porque no le puedo llamar de otra manera, eh, de, de estar con esa, eh, lija, de estar, ¿tú alguna vez has ido al trabajo de ella a ayudarle, o? Sí, y sí es una chingototota, ¿verdad? Sí. Sí, no, o sea, que dices, mejor agarro a mi hija y allá la cuido, ¿no? O sea, sí, claro. Pero qué padre que salgas al quite, este, y que digas, bueno, pues, yo te ayudo, ¿no? O sea, mira, mi esposa, este, eh, eh, también, de verdad, de verdad, es una persona súper trabajadora, a veces que a mí me ha tocado irle a ayudar, este, y no, o sea, yo en la, en la primer casa, en lo, así, yo digo, ay, no, ya me cansé, no sé cómo le hace, la verdad, para mí es mi superhéroe, ¿por qué? Porque sí se mete como, como Mayra, ¿no? Unas súper friegas, pero qué bueno que realmente tú la pones a ella y a la niña como, como tu prioridad. Cuéntanos ahora tú un momento que hayas tenido. Pues, más que nada, cuando me tocó aprender a, a esprayar, esa vez, era de aprender o aprender, ¿no? Esa vez, yo no, yo no sabía agarrar lo que era una máquina de esprayar, y ya habíamos terminado de preparar toda la casa, y me tocaba esperar a, a mi hermano como tres horas, ¿no? Entonces, esa vez, dije, lo hago, lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, la preparé con miedo y todo, y dije, no, me persimé, ¿sabes? Recuerdo que toda esta me persimé y dije, no, esto es por mi familia, ¿no? Dije, si no tengo, esto lo tengo que hacer, ya, ya llegó mi hermano y se quedó bien, le dice, ¿tú lo hiciste? Le dije, sí, dice, no, pues te quedo bien, ¿no? Súper, claro. O sea, yo creo que en ese momento, como estaba comentando en el programa, ¿no? Las decisiones que tomamos cuando, en esos momentos así, lo tengo que hacer, chingues, ¿no? de verdad, este, o sea, vences el miedo y lo empiezas a hacer, y después te aseguro que ya fue, bueno, no, no voy a decir súper fácil, sino ya fue algo más común en tu día a día, que ya lo superaste, pero sentir, irse a la cama ese día, de decir, híjole, qué bien me siento. Sí. De haberlo hecho, de haber superado realmente ese miedo de, de decir, y si la Diego, y si esto, y realmente vencer esa barrera, que a veces yo, yo siento que el miedo es como el humo, ¿no? Se ve muy eh, oscuro, pero si lo atravesamos, híjole, estamos en el paraíso. Sí, así es, ese día llegué, la verdad, súper contenta, y yo dije, le platiqué a mi esposa, porque siempre llego y le cuento lo que, lo que pasa al día, y le dije, ¿qué crees? Ya prendías para allá. Y ya no se quedó así. Ya, como dices, ya la segunda vez, ya lo haces con más confianza, ¿no? Ya sabes a lo mejor en qué te falló, y lo, lo corriges, ¿no? Pero, así es, agarrar confianza en ti mismo, y saber que, que lo puedes hacer mejor cada día. Claro que sí. Oye, súper bien, perfecto, muchísimas gracias, muchísimas gracias que nos acompañan, de verdad. Ahora, yo les quiero preguntar más bien, como pareja gay, ¿qué retos han tenido, no sólo aquí en Toronto, sino a lo largo de su relación, y obviamente, pues, el tener una niña, ¿no? Que representa realmente un, eh, a lo mejor una felicidad, pero también un reto tremendo. Pues, donde nos tocó fue, la verdad, esa vez, cuando intentamos bautizar a mi hija. Ok. Que nosotros ya teníamos listo su, su ropón y todo, y esa vez fuimos con, con un padrecito, para que ya nos dijera cuándo íbamos a empezar las pláticas, y la verdad es que sí nos, nos tocó que nos bajonearan y todo, ¿no? Porque, pues, no esperamos lo que, pues, que fuera la respuesta que nosotros a lo mejor pensábamos, ¿no? Entonces nos dijeron, es que para qué quieren bautizar si, si están cayendo en el pecado, ¿no? Ustedes, entonces, dicen, las voy a, la puedo bautizar si la bautizo, pero ustedes se tienen que separar, entonces. Wow. Nosotros. O sea, querían destruir una familia para poder echarle agua. Sí. Oye, no. Por favor, pásame la cubeta que ahorita le echamos el agua a la niña y con la bendición de, es más, vamos a traer al pastor Cristian. Ronald. A Ronald, ¿verdad? Y, y le hacemos una super fiesta. Te digo una cosa, esa mentalidad es lo que me ha, me, de verdad, ahorita, si usted me ve, mira, me tiembla la mano para darle un chingadazo porque, ¿sabes qué? Que esa es la mentalidad que destruye familias. Entonces, o sea, no te la bautizaron. No. Porque, porque ustedes se tenían que separar. Nos teníamos que separar y aparte nos dijo el padrecito que nos tenía que tener en observación seis meses para ver si éramos sacos. O sea, en observación como, este, animalitos en experimento, como, qué barbaridad. Perdónenme usted, este, voy a decir que poca madre, pero bueno, con permiso de la producción que ellos son los que pagan las malas palabras, pero en fin. Eh, ¿tú cómo te sentiste en ese momento? Me sentí impotente de no poder hacer algo mal porque estaban discriminando, no, no tanto a nosotros, sino a mi hija. Claro. En hacerla menos por tener dos mamás o algo así. Eh, fue un momento muy desagradable. Muy desagradable, cómo no. Claro que sí. Oiga, pues yo creo que nos va a tocar organizar un bautizo para esta niña que está todavía en pecado y hay que echarle la agüita. Sí, yo creo que le vamos a hablar al pastor Ronald. Yo sé que me está viendo porque él es fan número uno mío. Este, entonces, bueno, le vamos a hablar a Ronald para que la bautice. Vamos a hacer una súper fiesta y bueno, pues los mariachis y las cheves que no falte. Si usted quiere colaborar en este bautizo, bueno, pues mándenos un mensaje, háblele a Mayra. Sí, una cosa muy importante que le quiero decir. Si usted también tiene niños, niñas, este, y pertenece a la comunidad LGBT o no pertenece a la comunidad LGBT, pero también quiere, eh, pues no sé, verdad, hacerse amiga de de Mayra y de Marisol. Bueno, porque yo sé que los niños y las niñas necesitan amiguitos y amiguitas, ¿No? Entonces, ellas están en la mejor disposición. Y si quiere participar en el bautizo que vamos a hacer, pero la fiesta en grande, ya me están diciendo mis patrocinadores que ellos lo patrocinan. Bueno, vamos a hacer la fiesta en grande, mándenos un mensaje a tu momento vi al cuatro treinta y siete veintidós setenta y siete tres nueve seis. Ahí lo tiene mi productor, se lo va a notar. Muchísimas gracias que nos acompañaron. De verdad, si puede, comparte este video y si conoce a alguien que nos puede colaborar también, háganlo saber. Muchísimas gracias. Gracias. Eh, denle like a tu momento vi, comparten el video y a dos en línea TV. Muchísimas gracias Marisol, muchísimas gracias Mayra y muchísimas gracias Alice. Bueno, pues ya cuando sea súper rica y súper famosa va a decir, mira, fue la primera vez que aparecía en la televisión y ahora soy súper famosa. Muchísimas gracias que nos que nos comparten su tiempo, su internet. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Gracias muchachas.